Amigos de Círculo Magenta, bienvenidos a esta edición con Gregorio Martínez, importante comunicador de Noticieros Televisa, Grupo Radio Fórmula. Bienvenido, Gregorio, a esta mesa otra vez. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hola, Alejandro. Un saludo para nuestro querido Ramón Alberto. Y Alejandro Fuentes, director en Código Magenta. Hola a todos. Hola, Gregorio. A ver, Rodrigo. Hoy empezamos con el tema importantísimo a nivel global de la semana, que es el colapso de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank, que fue el mayor colapso de una institución bancaria desde la crisis financiera de 2008. Hagamos una breve recapitulación. Es un banco con más de 200 mil millones de dólares en activos. Es un banco que está completamente segmentado para startups, para empresas nuevas. Y colapsó, ¿por qué? Por una corrida bancaria tradicional. ¿Qué significó esto? Pues salida. Ante el alza de tasas de interés de la Reserva Federal. Las startups necesitaron dinero porque ya se secó el financiamiento de los famosos Venture Capitals. Empezaron a sacar su dinero también a sus usados por importantes personajes de Silicon Valley, como Peter Thiel o Mark Andreessen. ¿Y qué pasó? Pues tuvo que reponer estas pérdidas Silicon Valley Bank y no lo pudo hacer de manera correcta. Pues tenía invertidos miles de millones de dólares en fondos de bonos del tesoro y en activos respaldados por hipotecas. Perdió fuerte. Y al final no pudo compensar esa diferencia y vino una corrida bancaria tradicional. Pero esto deja preguntas muy importantes. La pregunta más importante para esta mesa es ¿cuáles van a ser los efectos para México? La segunda pregunta importante es ¿cuál va a ser el papel que jugarán los reguladores en este sentido? Y la tercera pregunta es ¿qué sigue? Porque ya estamos viendo problemas también en el sistema bancario europeo. Credit Suisse que tuvo que recurrir a una línea de apoyo de más de 50 mil millones de francos en este caso y de dólares con el Banco Central de Suiza. Y el contagio ya está patente en los mercados financieros. Pérdidas de doble dígitos en los bancos europeos en la jornada bursátil de este miércoles. ¿Qué nos dices de esto, Gregorio? Que por cierto quisiera agregar algo que no muchos saben. Gregorio es economista también. En mis ratos libres. Miren, bueno, gracias de nueva cuenta por la invitación y un saludo para todos. Yo creo que estamos, pues sí, en un evento que se parece de cierta manera a lo que se vivió en el año 2008, pero las condiciones son sumamente distintas. Por lo mismo, yo creo que lo primero que habría que poner sobre la mesa es que no cunde el pánico, como decía el Chapulín Colorado. Que no cunde el pánico. Entonces, ser muy cautelosos, observar los movimientos que se han estado dando y no caer en el juego de la especulación. ¿Verdad? También, bueno, se fueron en una situación similar, que son bancos pequeños. Es la rapidez con la que los ahorradores o las personas que tienen una cuenta cambian su dinero a otro lugar. Claro, es una corrida bancaria en esteroides, porque se exacerba este proceso de que no hay fricción y con el celular tú puedes sacar miles de millones de dólares. En el Silicon Valley Bank se fueron 42 mil millones de dólares en un lapso de X cantidad de horas el día de la crisis, hace una, esta misma semana, principio de semana. Y entonces ahí lo que vimos es que, pues estás hablando de un millón de dólares por segundo, ¿verdad? Digo, sacando la proporción. Pero bueno, ¿qué está sucediendo ahí? Pues lo que bien mencionabas, Rodrigo. Entonces, ahí están los bancos en una situación de, pues hasta cierto punto de insolvencia por las tasas altas, altas tasas de interés, en donde tienes a una cantidad de préstamos, ¿no? Que son menores a la cantidad de personas que tengan una cuenta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que se ven rebasados por los intereses que están pagando versus los intereses que están ganando al momento que están otorgando préstamos. Pero hay que recordar algo muy importante, porque este no es un banco típico donde están completamente fragmentados los depositantes. Son grandes depositantes porque son empresas. Sí. Y son empresas que están conectadas en un mismo sector. Claro. Que es el de alta tecnología. Y por eso está el riesgo de que haya una corrida bancaria por esta interconexión. Claro. Esto, dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México, no puede pasar en México porque los bancos mexicanos sí están bien capitalizados bajo las reglas de Basilea 3. Los bancos de México sí tienen solvencia y los bancos de México tienen muchos más depositantes y está mucho más fragmentado el riesgo. Alejandro, ¿qué nos dices de esto? Yo no soy economista, pero hay cosas que brincan y que llaman la atención. Digo, para la gente, porque también es un tema como grande, ¿no? Y lo hemos visto en la crisis del 2008. Aunque se explique y se vuelva a contar el cuento, para los seres humanos mortales seguimos sin entender qué pasa detrás de todos estos terremotos financieros. Pero hay dos cosas importantes. Estaba viendo una de las empresas y bien dicen las autoridades mexicanas, en México no va a pasar. Sí, no pasa porque en México tampoco está sucediendo ese empuje que dio vida a Silicon Valley. Así es. Si me explico. Es decir, sí, mal, bien que no pasa, pero por otro lado, la empresa que más perdió es Roblox, ¿no? Esta empresa, la empresa, el videojuego más popular del mundo ahorita jugado por niños de 15 años, niños de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6. Entonces lo que me llama la atención y lo que veo que puede ser un efecto negativo es que si en México o en los países no tan desarrollados o las regiones como Silicon Valley todavía había una versión de apostarle a negocios, a startups nuevas que tienen que ver con tecnología, con cuestión fintech, pues ahorita va a haber mucha más aversión a ese riesgo. Sí, México sigue siendo una banca de consumo. Ajá. Y se supone que este tercer capítulo de las fintechs y los startups que empezó en Brasil y empezó más en Sudamérica, pues venía una temporada buena para México. Hoy tenemos en México empresas, startups, unicornios, evaluados en miles de millones de dólares. Creo que este fenómeno impacta mucho a la credibilidad de los nuevos negocios y creo que eso es negativo para un país como el nuestro. Hay que advertir que estamos en un profundo cambio de régimen, le llaman los economistas. Se acabó la era del dinero fácil. Se acabó una década y media en la que la Reserva Federal mantenía tasas de interés cercanos a cero. ¿Qué significa esto? Que se podía prestar fácilmente a proyectos incipientes con un alto nivel de riesgo, a proyectos incipientes en Silicon Valley. Y que había dinero y fondos listos para meter dinero. Y había fondos. Cuando se secan estos fondos por el aumento en las tasas de interés, porque hay una migración a valores seguros, a valores triple A, como son los bonos del tesoro, pues las startups de Silicon Valley se quedan sin este financiamiento nuevo de capital de riesgo. ¿Y qué hacen? Que lo primero que hacen es llamarle a su banquero, en este caso, a Silicon Valley Bank y sacarlo inmediatamente. A ver, esto tiene un doble efecto, porque por un lado, el aumento en las tasas de interés afecta a tu salida de depósitos, porque en la pandemia se inundó de depósitos Silicon Valley Bank y ahora lo vimos que la semana pasada gran parte de esos salieron. ¿Cuál es el segundo efecto? Tú como banquero recibes depósitos, pero los tienes que colocar en préstamos. Como no encontró Silicon Valley Bank a quién prestarle ese dinero, la segunda alternativa fue inviértelo en bonos del tesoro de largo plazo. ¿Qué pasa? Cuando aumentan las tasas de interés, el valor de esos bonos disminuye. Hay una correlación negativa completamente directa. Y entre mayor sea el plazo, esto nos lo dicen nuestros profesores de moneda y banca a los economistas. Entre mayor sea el plazo del bono, es mayor la pérdida que tiene ese portafolio. O sea, a ver, si quiero entender, se quedó con un agujero de 17 mil millones de dólares que no pudo cubrir. O sea, si quiero entender, esto parece más a un casino y no aprendemos todavía las lecciones del 2008 en el sentido. Sí y no, te voy a decir por qué. Sí, porque como quiera hay un riesgo por el aumento de tasas de interés y no porque sí estaban sujetos a invertir solo en valores ultraseguros. ¿Y qué hay del dinero que invirtieron en temas inmobiliarios como en el 2008? Bueno, fueron otras las condiciones. Ahí subieron mucho los precios. Pero en este caso no hubo inversión en temas inmobiliarios. Esa es una diferencia importante. Ahora se invirtió solo en activos seguros y por eso el dinero de los depositantes no se ha perdido y esta es una parte importante de la historia. A esa es donde llega la intervención del gobierno. Es la intervención que yo creo que fue acertada al momento en que protegen los depósitos superiores a 250 mil dólares. O sea, hay una protección, una garantía de 250 mil dólares ahorrados. No, espérame, pero había empresas que tenían millones de dólares. 500 millones de dólares. Vi que Roku tenía, por ejemplo, una cuenta ahí. Pues nada que ver con los 250 mil que te protegían. O sea, bueno, quedan protegidos los 500 millones de Roku. ¿Fobaproa lo Biden? Es un fobaproa, pero es un fobaproa bajo el argumento de tenemos que proteger la integridad del sistema bancario y que no haya un contagio adicional. ¿Qué dice la administración de Joe Biden? No hay costo a los contribuyentes porque el dinero no se ha perdido. El dinero está en esos fondos en los que invirtió originalmente Silicon Valley Bank, pero ahora... Los accionistas sí pierden, ¿eh? Los accionistas y los bonistas sí pierden, pero los depositantes no. Y eso es lo gran importante, porque un depositante no tendría por qué perder su dinero por este tipo de corrida bancaria. Y está salvando empleos. O sea, aquí la ventaja que esto tiene o la buena noticia, y por eso creo que esto no ha tronado y no fue una situación tan dramática como la de 2008, en parte, porque le entraron fuerte con ese rescate y porque se sostienen las empresas de tecnologías. Imagínate cuántas empresas se hubieran tronado como palomita y cuántos empleos se hubiesen perdido. Y la importancia de esas empresas también para el futuro competitivo. Y la economía es un motor importante. Pero ahorita las fintechs o startups que tenían en tratos con un fondo de recibir, se acabó. No, no, no se acabó. Lo que va a suceder es que estas empresas ya no van a confiar en estos bancos medianos. Regionales. Y va a haber una gran concentración de depósitos en los llamados Big Four, que son Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo y CID. Es decir, hay una concentración de capital y por ende una concentración de riesgo. Pero quiero yo también hablar un poco de los efectos que tiene esto para México. México no tiene un riesgo de insolvencia en sus bancos, no tiene un riesgo de liquidez, pero sí tiene otro tipo de riesgo que son el riesgo de fraude. ¿Y a qué me refiero? Que en esta administración ha habido el colapso de instituciones financieras, digamos, de medio pelo, Accendo, Alfa Credit, Banco FAMSA, Crédito Real. Todos estos casos tienen un común denominador. Ese común denominador es que hubo malos manejos, en algunos casos fraudes directos, en otros casos incluso esto ha derivado en procesos judiciales en Estados Unidos, como es el caso de Crédito Real, donde Ángel Romanos Berrendos se le acusa de operaciones simuladas y de simular la liquidación de este fondo. Unifin, por ejemplo, de Rodrigo Leboas también. O sea... Otro fondo importante donde en medio del conflicto de oro negro con Pemex está contratista, Rodrigo Leboas, el titular de Unifin, que ahora es una compañía financiera emproblemada, va y se hace parte del consejo de administración de un vehículo de una sociedad offshore con los Hill White de 120 millones de dólares. O sea, si en el tema de seguridad pública nos faltan expedientes, en el tema financiero no hay eso. No hay una autoridad con reglas claras. Sigo con otro ejemplo. Accendo, por ejemplo, que en Lipab aquí sí, al igual que con Silicon Valley Bank, tuvo que entrar al quite y poner 1.307 millones de pesos para salvar la integridad de los depositantes. Todos estos casos tienen que ver con falta de supervisión. Pero con FAMSA no les fue así, ¿eh? Bueno, con FAMSA todavía no se resuelve. Todavía no se resuelve. Digo, hay demandas, pero llegaron hasta cierto tope y había gente que tenía... Digo, que decían era el 3% de los ahorradores, ¿no? Sí, pero ahorradores que tienen, que confían en ese tipo de instituciones financieras y que quizá tienen los ahorros de toda su vida. Pero el común denominador aquí es dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria de Valores que no advertía en los casos mencionados, no en los casos de los grandes bancos mexicanos, no, en los casos como Alfa Credit, como Accendo, como Unifin, dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria de Valores y hemos visto que en esta administración se ha privilegiado un desmantelamiento de la burocracia tradicional y eso ha traído problemas, no solo en la Comisión Nacional Bancaria, también lo hemos visto en la Secretaría de Hacienda y lo hemos visto como han acusado empresarios independientes en el propio Banco de México. Recordemos, la Junta de Gobierno de Banco de México, que es el máximo regulador del sistema financiero mexicano, pues está compuesta en un 80% por miembros propuestos por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay una curva de aprendizaje de décadas, la curva de aprendizaje de la quiebra del 82, la curva de la... de aprendizaje de la quiebra del 94 que se está perdiendo por este cambio de régimen del gobierno. El regulador Endovato. Ahora, apuntemos también algo que sí vimos aquí, una buena reacción el presidente de la Asociación de Bancos de México, Becker. O sea, salió bien, yo creo que salió bien. Los agarraron juntos en la convención. En este momento está la convención. Está la convención, la convención bancaria, pero bueno, Becker desde el primer momento aparece y dando un mensaje de certidumbre, dando un mensaje de confianza. A ver, atención, los bancos, los grandes, están capitalizados. Aún así, hubo variaciones en los precios de las acciones. Los bancos grandes tuvieron turbulencia como era normal. Dijo, un tema como este que se vivió con el Silicon Valley Bank y los otros bancos regionales que también se fueron a la quiebra, se declararon en quiebra, bueno, genera olas, pero olas que no nos desmantelan, que no nos desquebrajan. Tienes completamente la razón aquí, Gregorio. No tenemos este riesgo sistémico de que colapse completamente todo el entramado bancario mexicano, pero si hay el riesgo de que quien invierte en estas instituciones financieras, digamos, de mediana capitalización, ahí sí tienen un riesgo gigante y es algo que tendría que estar viendo la Comisión Nacional Bancaria. Y a eso, súmale fondos de inversión o otro tipo de instrumentos que también andan por ahí que pues dices, oye, pues no es lo confiable. Donde una parte importante, por cierto, de estas instituciones de mediano pelo están financiadas con dinero de las AFORE, con dinero de las pensiones de trabajadores públicos, de trabajadores de universidades, de fondos de pensiones, de gobiernos estatales. Eso es un caso latente que va a dar mucho de qué hablar. Alejandro, conclusión de Silicon Valley Bank y el colapso financiero de nuestro tiempo. Creo que un caso de estudio en lo que tiene que ver con esa rapidez del cambio de manos en el dinero y el efecto que puede tener la comunicación y la interconexión de un mundo globalizado que puede, un banco en Silicon Valley puede generar olas donde no te imaginas. Claro. Que por cierto, uno de los errores que se le achacan a la administración de Silicon Valley Bank fue el pésimo trabajo de comunicación que se hizo. Bueno, importantísimo. Claro, y bueno, el mensaje de tranquilidad, de certidumbre que no se compara con el episodio de 2008, las causas de origen son distintas, ¿verdad? Claro. Entonces aquí es un tema de mercado, ¿no? Lo que realmente... Es un tema de mercado y es un tema donde las autoridades tienen ya un marco mucho más robusto, la ley Dodd-Frank para intervenir en este tipo de casos. Para una intervención y en donde, pues el mensaje hacia las personas que les interesa este tema y que tienen los recursos para tener guardadito su dinero, pues es la tranquilidad y no especular. Que también hay que decirlo, no significa que estemos 100% seguros. Vemos la declaración del presidente de BlackRock, Larry Fink, donde dice, a ver, esto puede ser una crisis en cámara lenta que se va a ir desenvolviendo poco a poco. Tenemos que ver, hay gente que dice, esto no fue un momento Lehman como el colapso del Banco de Inversión en septiembre de 2008, pero sí es un momento BNP Paribas de 2007 donde eventualmente llegó a la crisis que ya todos conocimos. Es una pregunta que sigue abierta y que tendrán que responder los economistas. Como toda la crisis identificarla y contenerla. De acuerdo. Yo creo que ahorita sí es una crisis, pero nada más a cierto nivel y evitar que esto se nos haga más importante. Es importante que las autoridades mexicanas también no quiten el dedo de renclón, pero lo seguiremos comentando. Por supuesto que sí.